¡Feliz Navidad! En el especial de este domingo 25 de diciembre Un Nicatele para disfrutar en familia Esta fecha tan importante para todos los nicaragüenses Bailes culturales propios de nuestras raíces Desde la cuna del folclor Masaya Nuestra música y que mejor que con la nueva compañía Y sus temas navideños Nuestros platos típicos de Navidad Como el relleno navideño y la sopa borracha ¿Por qué se celebra la Navidad? ¿Cuándo da origen esta celebración? ¿Y por qué? Todo esto solo por el único programa que proyecta Nicaragua en el exterior Nicatele USA Este domingo 25 de diciembre Celebrando Navidad en familia Le esperamos a las 9 en punto de la noche Por KJLA Canal 57 en Los Ángeles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!